¿Qué onda chicos y chicas de Free Fire? ¿Cómo están el día de hoy cracks? Chicos, el día de hoy les traigo una notición, una super información, pero ojo, esto es referente chicos a que ustedes se pueden ganar dos teléfonos Redmi Note 8 chicos, sí, así es. Si ustedes ya quieren cambiar de teléfono porque ya le falla el touch, que ya está viejito, que ya no sirve la cámara, que les banearon su teléfono por usar hacks, pues bueno chicos, el día de hoy yo les traigo la solución, ¿Cómo se pueden ganar estos teléfonos? Pues muy sencillo, ahorita les digo, primero que nada quiero que le den un buen like a este video, quiero que dejen un comentario positivo y pues bueno chicos, también a los que no me conocen, yo subo información de Free Fire, pero el día de hoy les estoy invitando a cómo ganarse estos dos teléfonos. Chicos, es muy muy sencillo, les voy a enseñar los pasos, lo tengo por aquí guardado en la galería chicos, así que nosotros vamos a ver esto. Vean, como dice la publicación chicos, ustedes podrán ganar un teléfono Redmi Note 8, a mí me contactó por ahí el coach de Nova Gaming que se llama Jesús, lo está organizando Jesús, es coach de Nova Gaming, equipo profesional de eSports, yo soy streamer oficial de este team chicos, y pues bueno, se llama Copa Guerrero Mobile chicos, si, ustedes van a poder ganar dos teléfonos Xiaomi Redmi Note 8 chicos, en modo dúo, este es un torneo en modo dúo, si ustedes ya tienen su dúo del alma de su corazón chicos, lo único que tienen que hacer es poner simplemente 200 pesitos chicos, para que ustedes puedan participar por estos dos teléfonos chicos, y bueno, aquí dice informes al teléfono tal, o Facebook Free Fire Guerrero, Bravo Art le dicen al coach, y bueno chicos, les voy a enseñar además información, aquí dice, ah caray, caray, se ve muy chiquita, ¿no? déjenme acercarla, dice, método de pago, puede ser mediante transferencia o un depósito chicos, o vía Paypal, ahí dice chuchobravo, arroba hotmail.com, o dice www.paypalme.com, Bravo Art Free Fire, bueno, el costo de inscripción chicos es de 200 pesos, yo voy a estar participando en ese torneo, por si me quieren matar ahí en el Free Fire Crack, pues ahí voy a estar yo ahí en el torneo, para que vayan, nos echemos un PP super intenso, para podernos ganar estos dos teléfonos chicos, que la verdad están épicos, que están impresionantes, ojo, vamos a ver que dice aquí esta información, 48 equipos en modo dúo se dividen en dos grupos de 24 de manera aleatoria, cada grupo jugará 3 jornadas de 3 partidas puntuables, los 12 equipos con mayor puntuaje pasarán a la fase final, y en la final, los 12 equipos de cada grupo con mejor puntuaje, se unirán en un solo grupo de finalistas, estos 24 equipos se enfrentarán en la gran final, que consta de 4 partidas puntuables, el equipo dúo con mejor puntaje será el ganador del premio, dos dispositivos Xiaomi Redmi Note 8, así que te tocará un teléfono a ti y un teléfono a tu compañero, ojo chicos, que esto es una super oferta, más o menos estos teléfonos chicos, que se llaman Xiaomi Redmi Note 8 chicos, andan en un valor más o menos como de 5 mil pesos, entonces ustedes estarían inscribiendo a este torneo por 200 pesos, y se podrían ganar dos teléfonos, que tiene el valor de 10 mil pesos o 12 mil pesos aproximadamente chicos, y recuerden, este Xiaomi Redmi Note 8 es de los más adecuados para jugar Free Fire, lo han dicho muchos youtubers chicos, lo han usado bastantes jugadores profesionales, y este es el ideal para jugar Free Fire sin lag, a todo lo que da Full HD, increíble chicos, así que cracks, aquí por aquí nos decía la fecha, me parece cracks, parece que la fecha será el 30 de este mismo mes chicos, así que ya faltan pocos días para que ustedes puedan participar por estos teléfonos chicos, que se llaman Redmi Note 8, de esta manera chicos, el 30, o sea, faltan prácticamente 3 días para que empiece este torneo, así que chicos, si ustedes quieren más información, les voy a dejar el link de la página en la descripción, para que manden mensaje, o me pueden mandar mensaje directamente a mí, en la página de mi Facebook, y también pueden dejar en los comentarios si les interesa participar con su dúo chicos, yo les doy información y los mando para que se inscriban, les digo, yo voy a participar en este torneo chicos, así que ahí los veo, igual, recuerden, dos Xiaomi Redmi Note 8 chicos, que están increíbles, increíbles, la verdad, por 200 pesos chicos, y tú mismo vas a competir, te puedes ganar dos teléfonos, increíble la verdad, y pues bueno chicos, Copa Guerrero Mobile les agradece que ustedes puedan participar en este torneo, así que chicos, vayan y nos vemos por ahí dentro del torneo, vale cracks, cuídense mucho, hasta la próxima. Gracias.